Enseñame Enseñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame 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 Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvides los enfados Como cumplen las promesas Como guías nuestros pasos Cada día Enseñame 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 Tengo mucho que aprender de ti Amor Enseñame Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Tu dulzura Amor Tu dulzura Amor Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor